Y al día de hoy te voy a explicar los 5 errores más comunes que la gente comete al formatear o al instalar Windows 10 o Windows 11 para que tú no hagas lo mismo, instales Windows de la manera correcta. Y el error número 1 es no asegurarte de crear la USB de manera correcta. Y estamos hablando del sistema de partición correcto para tu computador, que puede ser MBR para BIOS o GPT para UEFI. Más adelante, en unos años, quizás no tendremos problema porque todos vendrán con el nuevo formato que es GPT UEFI, pero muchas de las computadoras todavía vienen con MBR. Y es muy fácil darte cuenta si tu computador está en GPT o en MBR para que evites tiempo de volver a crear otra vez la memoria. Simplemente te vas a clic derecho, logo de Windows, administrador de discos, le das clic derecho y propiedades en el disco duro donde tienes el Windows y en la pestaña que ves aquí vas a ver donde te dice MBR o GPT y así mismo la creas en Rufus o en cualquier multiboot que estés creando. Error número 2 y es no tener la ISO actualizada, la última ISO que esté en la página oficial de la Microsoft, Microsoft, en la página oficial de la Microsoft de Windows. Y es que puede que tengas una ISO por allá viejísima de hace dos años, tres años, lo que pasa es que no está mal, te sirve crear esa, la unidad bootable, pero lo que pasa es que si instalas con esa va a tomar mucho más tiempo, muchas más actualizaciones que si descargas la última, que es gratis, no te cuesta nada y ya te evitas muchísimas actualizaciones. Error número 3, muy común y muy ilógico dirían para algunos, pero pasa, de hecho me pasó cuando formateé mi primer computador y es no hacer una copia de seguridad, un backup de tus archivos o tus documentos o tus fotos o tus datos, lo que sea. Este quizás es el peor y el error más común que se comete al formatear Windows por primera vez, de hecho a mí me pasó cuando le formateé el computador a mi mamá, que fue el primero que formateé, le ahorré todos, absolutamente todos los archivos y me dolió, pero bueno, así es que se aprende. Pero no quiero que te pase lo mismo, así que asegúrate de hacer un backup en una USB, en un disco externo, en una nube o en una segunda partición, que de hecho si no tienes partición D o E, la puedes crear, ahí metes todos tus archivos, ahí no le va a pasar nada, lo único que vamos a formatear es la partición del Windows que la hace. Sencillamente si no tienes una partición, aquí te dejo un enlace de un short que expliqué cómo crear una segunda partición. El cuarto error muy frecuente también es no eliminar particiones antiguas, y pasa mucho que lo formateé en GPT, luego en MBR quedaron un montón de particiones chiquiticas, un montón de particiones ocupando espacio y que no los puedes usar, así que asegúrate de eliminar particiones viejas que no vas a usar, porque esto garantiza que los archivos y las configuraciones antiguas no se troquen, no interfieran con el nuevo sistema operativo y todo fluya muy bien, además de que aprovechas el espacio de tu disco de manera completa, sencillamente puedes en la ventana de instalar, le das eliminar todas las particiones y vuelves a crear las particiones que el mismo Windows instala cuando le das en instalar. Ojo, asegúrate de no eliminar la partición de OE donde tengas tus datos o archivos guardados. Error número 5, ya para acabar con este video súper cortico pero muy práctico, es activar Windows de manera pirata. Lo sé querido amigo, yo sé que tú has usado ese activador piratongo toda la vida, pero es un error muy común y que muchas veces se comete sin ni siquiera ser necesario. Me explico, puede que tu computador tenga una licencia original y no lo sabes, porque cambiaste de Windows 7 a Windows 10 y empezaste a piratear la licencia cuando ya tenías una licencia de Windows 10 allí. Y esto pasa muchas veces porque instalas una versión diferente. Si tu computador venía con Windows 10 Home y tenías la licencia, si instalas Windows 10 profesional, pues no se va a activar esa licencia que por sí tienes originaria en tu computador. Asegúrate de instalar la misma versión que por lo general si venía con Windows, es Windows Home. Y aún si no tuvieras una licencia de Windows, no necesitas activar. ¿Sabías eso? No es necesario activar. Yo sé que es molesto que te aparezca aquí la marquita de agua, de que su Windows no está activado, de que a veces aparezca el letrerito, pero no tiene ningún inconveniente, tu computador no se va a dañar, tu computador no se va a apagar, no va a quedar inservible. Puedes trabajar todo el tiempo que quieras, por lo menos hasta ahora. De hecho, esto es algo que Windows no dice abiertamente, pero como estás en Office System, te lo digo por aquí. De hecho, si no estás suscrito, no sé qué estás esperando. Suscríbete que es gratis. Así que puedes trabajar con tu instalación de Windows sin activar totalmente normal. Lo único es eso, la molesta marca de agua y que no puedes cambiar quizás el fondo o el color o personalizar un poquito más el Windows. De resto, puedes actualizar en Windows Update. De resto, común y corriente. Y si quieres conseguir una licencia muy económica para no liarte con ese avisito molesto de Active Windows, pues te recomiendo comprar una licencia en Keysoft. Keysoft es una página donde puedes encontrar cientos de licencias de case totalmente oficiales, legales, de muchos programas, tanto para Windows como para Mac, de juegos, herramientas, antivirus, etc. Vas a encontrar licencias originales de Windows desde tan solo 15 dólares, pero espera porque nos han dado un super cupón para los suscriptores de Office Systems que encontrarás en la descripción de este video. Y si lo aplicas, tendrías el 50% de descuento para las licencias de Windows y el 62% de descuento para las de Office. Puedes pagar con saldo de PayPal o usar PayPal como plataforma de pago con cualquier tarjeta de crédito totalmente seguro, además de que tienes servicio al cliente 24-7. Así que aprovecha esta promoción para mejorar el desempeño y la seguridad de tu equipo. Ahora sí, sigamos con el video. Y bien, estos fueron los 5 errores más comunes que a mi parecer se cometen y que si miraste ese video antes de instalar Windows te va a ahorrar un montón de problemas. Espero que te vaya muy bien formateando, instalando ese Windows y que te quede rapidísimo con esos 5 consejos que te di hoy. Chau, chau.